Música Bueno, pues en principio estamos finalizando ya el poner todas las placas en la Villa de Teguise. Esta actuación la hemos hecho en todos los pagos del municipio. Esta placa es diferente, diferente porque queremos reflejar primero que somos un conjunto histórico, diferente porque cada una de las calles tiene una historia y esa diferencia es la que intentamos posicionar con este tipo de instrumentos. Creo que la Villa se merece un plus de calidad y este tipo de señalética nos va a realzar y sobre todo va a llevar consigo el posicionamiento de un callejero municipal en todos los sitios de interés de la Villa. Música